Vamos a adorar al Señor, aleluya, no importa si viene cargado, no importa si viene trabajado, cansado Su palabra dice que Él nos hará descansar, amén Gloria al Señor, aleluya, así que empiece a adorar ahí al Señor, ahí donde está Levanta sus manos y empiece a decirle cuánto Él significa para usted, cuán hermoso Él es para usted, aleluya Sí Señor, te adoramos en esta noche, mi Dios Queremos levantar nuestras manos, Señor, para ti, mi Dios Y adorarte, Señor, no importa, Dios mío, no importa, Señor, lo que traigamos, Señor Y nosotros, Padre, no importa la carga, no importa el problema, Señor Vamos a alabarte, Señor, en medio de todo, mi Dios, aleluya Sí Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Una vez más Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Cuando levanto mis manos 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 Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Cuando levanto mis manos 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 que salga y se va todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos vamos dile Señor cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me dan todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir que salga y se va que salga y se va que salga y se va cuando levanto mis manos que salga y se va toda esta mar foliage se van que salga y se va que salga y se va que salga y se va como bien Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Díselo una vez más al Señor y declaralo, aleluya. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú. Tú me dan, todo esto es posible, todo eso es posible. Señor, sí, sí, Señor, porque confiamos en Ti. Porque no confiamos en el hombre, Señor, sino en Tu Palabra, Señor. Sino en las promesas, Señor, que Tú nos has dado, aleluya. Sí, mi Dios, sí, mi Dios, en Ti tenemos, Señor, la victoria, Padre. En Ti tenemos, Señor, la confianza, mi Dios, aleluya. Sí, Señor, te adoramos en esta noche, mi Dios. Te adoramos, Señor, con la confianza, Padre.